En un importante golpe contra la delincuencia, cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Mecánicos fueron asegurados en un centro carcelario gracias a la solicitud realizada por la Fiscalía y la decisión emitida por un juez con función de control de garantías. Esta banda se dedicaba al hurto de motocicletas y autopartes en todas sus modalidades, operando en los municipios de Barranca Bermeja, Santander, San Pablo y Santa Rosa del Sur de Bolívar. Durante el operativo de captura llevado a cabo por la Fiscalía y la Policía se logró incautar una motocicleta y tres teléfonos celulares, los cuales se encuentran sujetos a comiso. Juan Sebastián Mogollón, Manuel Bolaños, Miguel Ángel Garcés y Miguel Ángel Sánchez, los presuntos miembros de Los Mecánicos, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto y receptación.